Las actividades se han repartido en varios días, empezando por el sábado, cuando se reunió el Consejo Local de Infancia. En este pleno intervenían la concejala de Infancia y Juventud, Bárbara Sánchez Mateos, y la alcaldesa Rosa Melchor, quien explicó que la tarea principal de los niños y niñas es aprender. El Consejo Local de Infancia se creó en 1999 para defender, también en Alcázar de San Juan, los derechos de la infancia en el marco del Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, que forma parte también de los derechos humanos. El Consejo Local de Infancia está formado por representantes de los escolares, de todos los colegios, profesores, padres y grupos políticos. En esta ocasión, el orden del día incluía el reconocimiento de los niños que, por superar la edad, dejan este organismo institucional y la recepción de los nuevos elegidos en sus centros. El programa de estos días, dedicados a la infancia, incluían una actividad relacionada con el medioambiente que, aunque se encontró con el mal tiempo, se pudo llevar a cabo. Fue el sábado por la mañana y estaba relacionada con el Parque Alces, un lugar muy frecuentado por las familias y que constituye un patrimonio natural muchas veces desconocido. Los participantes realizaron y colorearon marionetas de dos pájaros, el herrerillo común y el mito, y una maqueta en plastilina del propio parque. Hay un desapego hacia la naturaleza porque ya no juegan en la calle, no van al campo. Entonces, la idea es eso, un poquito que conozcan la fauna del parque y también que diseñen el parque a ver cuál es la visión que tienen ellos de su parque. Le hemos hecho un mapa a escala con los árboles, con el mobiliario urbano, de manera que sean ellos los que nos interpreten a su visión el parque, para que en un futuro sepamos lo que más les gusta del parque y qué necesidades tienen ellos, sobre todo a la hora de visitarlos. Un año más, las actividades de los días de la infancia se han desarrollado sin incidentes dignos de mención, con alta participación y desde los principios que hacen de Alcázar a una ciudad preocupada por los derechos de los colectivos más jóvenes, formando parte de la red de infancia y adolescencia que agrupa a 18 municipios de Castilla-La Mancha y Madrid. Que los niños se involucren y que se vea que los niños son ciudadanos de Alcázar y que se hacen políticas y actividades para ellos y para promover los derechos del niño, que creo que es algo fundamental. Alcázar es ciudad amiga de la infancia. La denominada Semana de la Infancia es el resultado del esfuerzo coordinado de varias concejalías, sobre todo la propia de Infancia y Juventud y Servicios Sociales, pero también el Patronato Municipal de Cultura, que este año presentaba el viernes un espectáculo de teatro y danza dirigido a toda la familia. Escríbeme un cuento. Nosotros lo que pretendemos con esto es velar también por el derecho de los niños que tienen al juego y a participar en las actividades tanto artísticas y culturales como las que tenemos actualmente en la ciudad. Yo creo que la verdad es que es un éxito solo viendo la afluencia de niños y de notas. La décima semana de la infancia concentra muchas actividades en muy pocos días. El acontecimiento más participativo es la fiesta que habitualmente se realiza en el pabellón del Colegio Pablo Ruiz Picasso, donde una vez más hubo castillos hinchables y una larga serie de posibilidades de juego como el tiro con arco.